¿Qué es el aumento y el recrudecimiento de plagas invasivas a nivel mundial? Esto se ha notado en todo el mundo, es una tendencia global y nuestra región no está ajena. Ahí pueden ver una gráfica de la introducción de plagas en eucaliptus particularmente y ven como a partir del 2000, a partir de la puesta en marcha de la Organización Mundial del Comercio hay un aumento bastante importante que además en Uruguay coincide con la aprobación de la ley forestal y el aumento del área plantada. Una de estas plagas invasivas es la chinche del eucaliptus. La chinche del eucaliptus es un pequeño insecto picosuctor, un heteróptero de la familia Taumastocori de una familia bastante poco conocida de insectos que es de un pequeño tamaño como pueden ver con una marcada dimorfismo sexual, con algunos caracteres diagnósticos como esas púas que se ven en el pronoto y con juveniles que pasan por 5 estadios ninfales. El daño que se puede ver provocado por este insecto uno puede observar deyecciones y posturas en las hojas y este típico daño, similar al daño que causan los trips que se manifiesta en un blanqueamiento de la hoja y que puede resultar después en lo que se llama bronceado lo que le da el nombre en inglés a este insecto la chinche bronceada o bronceadora del eucaliptus. Aquí se aprecia un poco mejor el daño como primer lugar se ve un puntillado en la hoja blanco que es resultado de la alimentación esto a nivel productivo lo que desencadena es la pérdida de unidades fotosintéticas en la hoja y lo que reduce la productividad del árbol y además genera estrés en el árbol. En casos de infestación puede haber densidades bastante altas de insectos llegando a estos niveles de insecto por hoja alrededor del centenar de insectos por hoja y en los primeros años de infestación llegamos a ver casos bastante importantes de bronceado y en algunos casos sobre todo en árboles viejos de eucaliptus colorados ver pérdida de ejemplares. ¿De dónde surge este insecto? Bueno, en el año 2000 comienza a verse por primera vez síntomas de este tipo en el arbolado público de la ciudad de Sidney. La teoría más aprobada por la mayoría de los investigadores que trabajamos en la chinche es que probablemente estuvo relacionado con la importación masiva de árboles para generar la Villa Olímpica de las Olimpíadas de Sidney en el 2000 y fue poco después de eso que empezaron a verse estos síntomas estos síntomas estaban provocados por más de una especie ahora vamos a avanzar un poco en eso después estudios posteriores hechos por la NOAC demostraron que la chinche de eucaliptus tiene esa distribución Taumastocoris peregrindus tiene esa distribución en Australia nativa. A partir de ahí hasta ese momento era un problema del arbolado público en Australia en el 2003 se registra por primera vez y en ese momento se la designa como Taumastocoris australicus que era la especie que se conocía en Australia y es la primera vez que se ve ese daño sobre plantaciones en Sudáfrica pegó muy fuerte en los primeros años ahí pueden ver un manchón no sé si se aprecia bien pero hay un manchón bien grande aquí en marrón que avanza dentro de la plantación y fue el primer registro de daños en plantaciones comerciales. En el 2005 llega a Sudamérica se registra en Argentina también como australicus y entre el 2005 y el 2008 comienza un primer proyecto en INEA el proyecto FIO03 en el cual se comienza a trabajar en la línea sanitaria y como consecuencia de eso nosotros comenzamos a hacer relevamientos de problemas sanitarios y nos encontramos en ese marco nos encontramos con esta chinche. En el 2006 Carpintero y Delapé dos investigadores de la Universidad de La Plata revisando los ejemplares en Argentina concluyen que no es australicus que es otra especie y ahí bueno nos entró la duda sería australicus sería peregrinus lo que teníamos acá comparamos los caracteres diagnósticos para peregrinus son esa púa que se ve en el pronoto que se ve en la otra foto estas tres púas aquí y la genitalia asimétrica que abre hacia la derecha en el caso del macho nosotros comparamos eso con los ejemplares que teníamos en Uruguay junto con la profesora Marta Bianchi en aquel momento en la facultad de agronomía y concluimos que lo que teníamos en Uruguay era efectivamente taumastocolis peregrinus o sea que había y a su vez esos sudafricanos descubrieron que también la especie que había llegado a Sudáfrica no era australicus sino que era peregrinus la siguiente pregunta es eran los mismos peregrinos los que habían llegado a Sudáfrica que los que habían llegado a América del Sur para eso un equipo del FABI hizo un screening de poblaciones de las regiones que en ese momento tenían peregrinus y de Australia para ver si la diversidad molecular para ver la diversidad molecular de esas poblaciones y utilizando secuenciación de ADN mitocondrial descubrieron que las poblaciones que estaban presentes en Sudáfrica y las poblaciones que estaban presentes en Sudamérica respondían a plotipos mitocondriales diferentes a continuación de esta charla vamos a tener una charla de Diana Nacimiento que ha estado trabajando en estos últimos tiempos con la secuenciación también de datos de la región y de nuevas regiones y va a aportar una puesta a punto de esta información a partir de eso Taumastocoris empieza un periplo de invasión a nivel global que lo lleva en menos de 15 años a pasar de estar solo en Australia a distribuirse en otras regiones en Australia incluyendo Tasmania y la región oeste y alcanzar otras regiones en Sudamérica y África hacia el norte Nueva Zelandia Europa y Medio Oriente y Norteamérica también recientemente el único lugar que hasta ahora no ha recibido Taumastocoris o aparentemente es la región forestal china pero la región forestal china que es hoy por hoy es una de las regiones más grandes del mundo en forestación con eucaliptus tampoco tiene una gran intensidad de muestreo de problemas sanitarios lo que sospecha que probablemente ya esté o esté por llegar y no se haya registrado todavía bueno esta especie evidentemente tiene factores que favorecen que sea una especie invasiva es una especie muy pequeña tiene una gran capacidad de sujeción al sustrato esa uña tarsal es bastante poderosa en sujeción al sustrato lo que le permite pegarse a un pájaro a una valija y viajar perfectamente a su vez tiene una amplia disponibilidad de hospederos es una especie que se alimenta del género eucaliptus pero dentro de eucaliptus puede alimentarse de muchas especies y eucaliptus es una importante especie forestal por lo cual cuando arriba a las regiones a colonizar tiene una gran cantidad de comida disponible es una especie multivoltina tiene una capacidad de adaptación multivoltina quiere decir que tiene varios ciclos biológicos en el año esas especies generalmente son más plásticas que las especies que tienen ciclos anuales lo cual le permite adaptarse en base a la correlación de temperaturas a distintas regiones si bien tienen regiones óptimas las regiones óptimas son bastante amplias a comparación de otros insectos plagas que generalmente son más restringidos es a su vez una especie gregaria social eso también le otorga ventajas tiene una buena tolerancia a factores abióticos como decía también mencionado por su propia historia de vida y una de las principales razones también es la ausencia de enemigos naturales en los sitios colonizados que es uno de los factores que también contribuye a que muchas plagas puedan invadir cuando llegan a un lugar nuevo y no tienen ningún parasitoide ningún depredador que las combata pueden florecer perfectamente en esos ambientes y más si tienen nutrición bueno esto un poco a modo cuando uno se enfrenta a una plaga hay alternativas de manejo control químico es una de las alternativas pero una alternativa que es muy poco factible a nivel forestal por cuestiones de ecocertificación y por cuestiones de factibilidad de accesibilidad a los sitios donde está la plaga de extensión en área la apuesta principal que se hace a nivel forestal en esta y en todos los problemas sanitarios con insectos en general es el control biológico mediante el uso de parasitoides o patógenos o depredadores la silvicultura puede aportar a partir de los programas de mejoramiento genético del diseño de la plantación de la selección de materiales y el uso de semioquímicos o utilizar la comunicación química del insecto mediante el uso de feromonas o otras sustancias químicas para poder interferir con la población de insectos y poder de esa forma combatirlo o manejarlo lo ideal es a su vez confluir estas alternativas en una dinámica de manejo integrado de la plaga donde todas estas técnicas o varias de estas técnicas se articulan y se coordinan algo que es lo deseable y es a lo que debe apuntar aunque es muy difícil de alcanzar en todas estas salvo tal vez el control químico las demás requieren de una importante caudal de información con respecto a la biología el comportamiento y la ecología de las especies y una cosa principal al principio es poder determinar los ciclos estacionales saber cuándo y dónde vamos a encontrar a la plaga para ello una de las primeras medidas que se tomó en el país durante los primeros años fue desarrollar una red de monitoreo que se consensuó con la sociedad de productores forestales y con las autoridades en el marco del SECOP y de esa red que se ha ido manteniendo con modificaciones en todos estos años hemos podido deducir bastante bien la dinámica poblacional y detectar por ejemplo que hay un efecto bastante importante de las precipitaciones sobre todo en el primer trimestre del año que tienden a disminuir la población que eso afortunadamente digamos en los últimos años la confluencia de varios veranos lluviosos también ha ayudado a disminuir la población de la plaga pero como les comentaba el principal método de control para los insectos en forestación es recurrir al control biológico si está disponible entonces muchos de los esfuerzos de coordinación que se hicieron a nivel local y a nivel regional e internacional fueron para poder utilizar un controlador biológico afortunadamente en el 2010 se descubrió un parasitoide en una cría de Taumastocoris es un pequeño parasitoide como verán el tamaño que parasita Taumastocoris peregrinos y rápidamente varios países comenzaron acciones para poder importarlo y poder utilizarlo como agente de control biológico a nivel regional lo que se intentó hacer fue formar una red de cooperación con diferentes instituciones que involucraban instituciones gubernamentales como el SECOPE y el COSAVE INIA articuló a partir de 2011 un proyecto que es el que está cerrando hoy el proyecto FEO 012 que se utilizó como nexo entre esos proyectos y se articuló con el proyecto PROCISUR del que comentaba más adelante más temprano Verónica Musell dentro de ese proyecto socios fundamentales fueron INTA y en BRAPA inter-argentina en BRAPA en Brasil y a nivel de productores tuvimos un gran aporte del IPEF que es una institución de productores brasileña que está coordinada con la UNESPI y de la Sociedad de Productores Forustales en Uruguay eso involucró una serie de reuniones en el COSAVE en el PROCISUR a nivel de PROTEF una instancia con el IPEF en Porto Alegre donde se fue renegociando y construyendo un proyecto y una cooperación regional de ese marco entonces se articuló el proyecto FO012 con el plan regional de vigilancia y control biológico de Taumasto elaborado por COSAVE y el proyecto regional de PROCISUR los principales resultados de ese proyecto metodológicos y una historia de ese proyecto lo tienen disponible en la serie de técnicas que se presenta hoy que la tienen en biblioteca si están interesados después pueden pasar por biblioteca a adquirirla a nivel no solo tuvimos reuniones y tomamos café sino que también se trabajó y una cosa importante fue nivelar y coordinar intercambiar metodologías fundamentalmente creo que todos los sistemas de monitoreo y las crías a nivel regional se enriquecieron con aportes de los distintos países esto es parte de una misión que hicimos en Embrapa más tarde en la jornada Giselle Cantero les va a contar un poco la metodología de cría que estamos usando de niña hoy por hoy que se nutrió mucho de todos sus aportes y también quise incluir aquí a Leonardo Barbosa del cual es coautor de este trabajo sobre las crías donde comparamos las crías de Brasil con las de Uruguay que está disponible en la serie TENC Leonardo lamentablemente no pudo venir hoy por compromisos que tenían en Bahía estaba un poco lejos para llegar así que bueno finalmente se armó una red donde participaron todos estos socios que fueron los que estuvieron involucrados en el proyecto de Procisur muchos de ellos asistieron a la reunión fundacional que se hizo en el NH Columbia y como les decía el principal objetivo de este proyecto era viabilizar el parasitoide y compartir el parasitoide en la región y bueno y esto es el principal resultado de este proyecto en el 2010 Chile que ya lo había resuelto antes del proyecto ya tenía colocada la importación importa el parasitoide pero ya en ese momento los técnicos de Brasil pudieron viajar a la cuarentena de Chile conocer la metodología de Chile y llevarse de parte esa información para Brasil en el 2011 entre el 2011 y el 2012 en una serie de 5 importaciones la última a las cuales fue exitosa Brasil importa clorucóides a Brasil Uruguay va hasta Brasil y adquiere el parasitoide en Brasil lo traemos y lo liberamos en Uruguay y a partir de los pies de cría de Uruguay se importa el parasitoide de Argentina y se libera en Argentina hoy también tenemos a la doctora Andrea Andorno del INTA que va a contar un poco la experiencia con el control biológico de Taumastocoris en Argentina a su vez también dentro del marco de esto se enmarcó mi capacitación de doctorado yo me enfoqué mucho en la parte de comportamiento fundamentalmente en comportamiento de disposición en un sistema que involucraba a la chinche con el eucaliptus con el efecto de los coespecíficos y de otra plaga forestal el cílido del ERP el gasperil de Convey y en base a eso se estudió el efecto de todos estos factores en el comportamiento de alimentación y biposición y más tarde les voy a presentar esos resultados también como comentaba no hay más temprano se armó se empezó una cooperación con el Laboratorio de Ecología Química de la Facultad de Química en el marco de esa cooperación se caracterizó una feromona que se está estudiando desde hace unos años y se evaluó su actividad biológica y se continúa trabajando en el comportamiento sexual de Tomás Tocoris y sus potenciales aplicaciones hoy también tenemos la presencia del doctor Hernán Grova del Laboratorio de Ecología Química que más tarde les va a estar presentando los principales resultados de este proyecto también les comento que recientemente se aprobó un proyecto desde el fondo María Viñas y hay disponible una beca para un posgrado hoy tenemos acá también al doctor Andrés González el director del Laboratorio de Ecología Química así que podemos en los Coffee Break si alguien está interesado sobre todo los estudiantes para esta beca pero bueno además de eso INEA desarrolló una estrategia simultáneamente al control biológico con clerucoides porque el control biológico no tiene que restringirse solo a un agente y además aprovechando la expertise que tiene INEA en la parte de agente microbiano se desarrolló un proyecto a cargo de Sofía Simeto para el desarrollo de bioinsecticidas ese proyecto ya está finalizando también y hoy Sofía no podía estar porque tenía un compromiso en Buenos Aires pero va a estar el doctor Eduardo Abreo de Las Brujas que también está a cargo de este proyecto que les va a presentar los principales resultados de este proyecto y bueno esto era lo que tenía modo de síntesis que contarles hoy pero quería terminar con esta foto que resume un poco algo de lo que también habló Roberto y Gustavo y Verónica hoy acá tenemos esta foto fue sacada cuando hicimos la primera liberación de clerucoides en el campo en Uruguay y uno ve un montón de gente ahí pero si trata de ver un poco quienes están ahí tenemos en la misma foto juntos investigadores personal de gobierno distintas agencias socios internacionales Procisur Embrapa y productores forestales y representantes del sector productivo y creo que con esta imagen quiero quedarme y un poco es lo que hablaba un poco hoy Roberto de que el nosotros seamos todos nosotros y era eso muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta o comentario aplausos aplausos aplausos